Un sábado más, sin ti, el corazón se acaba congelado Por tu invierno y tú, no estás, los días y las noches te a multiplicar Sé que el tiempo congelas, los sentimientos que son como el agua Y en mi cuello, tus fotos pintadas Y ya te olvides de aquel beso, bajo la luna llena Y esta sonrisa no se romperá, cada segundo era más fea Y esa mirada atraviesa, jamás mi memoria no la borrará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!